Cierra tu azúcar Me compraba con dinero el amor que te guardo a ti, cariño santo El amor nunca se vende, tampoco se anda alquilando como te lo prometí Aquí te lo estoy guardando La pobreza no me importa si al cabo pobre nací y así me quedo ¿Para qué quiero riquezas si no tengo amor sincero? Me conformo como estoy queriéndote a ti, mi cielo Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todo dar Cabinete donde andaba Cabinete donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa mapolita cortada al amanecer Parece esa mapolita cortada al amanecer Estrellita reluciente Estrellita reluciente De la nube colorada De la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes darle retirada Ya llegó el que andaba ausente Y ese no consiente nada Ya llegó el que andaba ausente Y ese no consiente nada Cierra acústica Camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos hojasos negros De veras encantadora Por ahí llegando a los mochis Yo le di buenos modales Le pregunté de dónde era Me dijo que de Nogales Que iban para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregona Hermosillo Platicamos muy bonito Le gusta a usted para amigo Y se me arrimo un poquito Pero en Santana de plano Se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importa si aquí escaborca Agua aprieta o cananea Y va para Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatabampo Siempre fui muy maltratada Si no me han herido tanto No me trajerá abrazada A usted lo mandó algún santo Para que yo lo encontrara Vienes a que te perdonen Vienes con tu sinprudencia No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre No soy rico Pero si soy de vergüenza Para que te pones triste Si es inútil de que llores Porque desde que te fuiste Me dejaste entre las flores Ahora tengo otro amorcito Que perfuman mis amores Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Buscarte otro cariñito Porque yo ya no te quiero Cierra Guastica